10.000 pasos al día pueden mejorar tu salud. Empieza ya con la caminadora Walk-In 2.0. La caminadora Walk-In 2.0 es la solución perfecta para quienes buscan mantenerse en forma sin salir de casa. La caminadora Walk-In 2.0 es la solución perfecta para quienes buscan mantenerse en forma sin salir de casa.